pero qué maravilla está chispeando madre mía chispeando qué alegría estoy sin agua esto es una maravilla los árboles se están secando esto es maravilloso mirad que está el cielo cerrándose por todos lados por allí proyecto despejado pero por allí se está cerrando también y se escuchan unos truenos que son salvajes ha parado justo cuando cogido el móvil no pero han sonado varias veces bueno os presento a estas dos tortuguitas que llegan nuevas una ocadia sinensis y una chinemis revesi o maoremi revesi desde hace tiempo maoremi revesi y su dueño me ha dicho que se llama esta grandullona loreto y esta más pequeñita calzos bueno aquí van a estar con otras de su de su especie de sus respectivas especies porque hay más de hecho este es un macho de ocadia sinensis que ha salido corriendo para allá mira esto no han roto las tortugas esto lo rompen ellas y esta es la otra hembra de ocadia sinensis que es más grande que ésta hay un macho y dos hembras para las tortugas eso es lo ideal que haya más hembras que machos contigo diferente hay más machos que hembra bueno está aquí que pasa estás comiendo del maíz de la cerdi no eres muy temeroso se está acostumbrando a mí a ver ven aquí ven aquí ven te comas la hormiga o el maíz si tienes pienso que te pongo pienso y te pongo heno y aparte de lo que pillas por aquí hola miliki hola mario que parece que tenéis nuevo colega eh ya un poquito de escaradillo a ver ven aquí a ver no huye mucho ven aquí me guiño se está haciendo colega mío ya se acerca bueno porque sabe que traigo comida que es mira lo que traigo mira mira conejín mira lo que traigo aquí mira 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 si vienes te lo doy mira aquí mira 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 te ha dado un trocito que lo pruebes ah bueno no te hace mucha gracia eso mira mira ahora sí jeje fíjate que tiene allí su pienso y heno pero claro no está acostumbrado este conejo al pienso y al heno por lo visto porque no lo toca mira aquí tengo más tienes que venir y cogerlo de la mano si viene y lo coges de la mano te lo doy mira 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 si os dais cuenta eh huye un poco porque confía en su velocidad pero no os creáis que es muy huidizo eh de hecho mira mira hasta donde me puedo va ahí me deja cierto acercamiento ven aquí chicos mira lo quieres o no lo quieres mira toma que voy a seguir haciendo cosillas que tengo muchas cosas que hacer mira toma que curioso por qué no pongo ese conejo con estos bueno pues en primer lugar porque estos conejos están castrados y ese conejo seguramente vamos imposible que esté castrado así que no lo puedo poner con esto porque se va a liar una carnicería ese conejo va a matar a todos los conejos son bastante peleantes y si lo pongo junto mmm malo la llevé bien eh está dormido está dormido no 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 no